no importa, porque yo busco economía, nos ayudamos, compramos el perro o no, el negocio no es mejor adoptar que adopte, porque hola, la perfecta para eso es Carmen Villalobos, en su video nos muestra el sabor de nosotros los colombianos, yo quiero uno, bueno mira Baby López quiere uno, bueno la gente que quiera un perro vamos a ayudarle, la gente que quiera un perro puede conectarse con, espérate no me repitas, chipsu, chipsu, me dice chipsu algo que quería decir sobre alguien que puso la adopción, yo antes me dedicaba a adoptar, desgraciadamente los perritos no duran nada, porque vienen muy enfermos, vienen con muchas cosas, que a veces es muy difícil, por más que uno quiera salvarlos, no se puede. Aquí hay una señora chambrano, Nicole, no hay que hacer negocios con los perros, oiga, que hay que adoptar, bueno. Es muy difícil, yo estaba... Es muy difícil. No adopte, no adopte, no sé si dice no adopte, adopte, bueno. Yo tuve un cocker, el Spani, hace seis años, y lo adopté, venía con un pulmón colapsado, porque lo maltrataban, la mayoría de los perritos adoptados vienen así, y se me murió en un añito, y gasté muchísimo tratando de salvarlo y no se pudo, o sea, es una lástima pero es la realidad. Ok, ok, ok. Bueno, mi corazón, un solo paso de reggaetón. Uno solo. Ay, Dios, de reggaetón no sé mucho, salsa, sí. Uno, uno, uno. Qué malo. Tu página... Yo aprendo, yo aprendo de ti. Amor, ¿ya sabes cómo es la página de ella? Sí. La idea es colaborarlos, y la idea es que las redes sociales de uno sirvan para ayudar a la gente, porque la gente coge a los seguidores y los convierte en un negocio, y los seguidores son amigos. La gente ha estado conmigo cuando me rompí la cadera, me mandan mensajes, cuando estoy con mi familia me mandan mensajes de cariño, y yo te puedo decir de verdad, por mi Dios santo, en nombre de Dios, que yo me levanto y yo siento que la gente me quiere, o sea, yo siento el cariño, ¿me explico? Y eso es más bonito que cualquier otra cosa, amor. Así es. Entonces, ahí te doy mis redes sociales para que... Pero me baila el reggaetón. Yo te mostro una historia, una historia, y mira, es decir, cómprelo, cómprelo. Adóptelo mejor. Cómprelo. No compre. Hola, chiquita. No compre. 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 ¡Gracias!